Bienvenidos al canal. Perdona por todo el desastre que está atrás, pero no me quiero centrar en esto. Me quiero centrar en esa etapa o en esa época en la cual a todos nos toca vivir por un momento. Muchas veces hemos escuchado de eso, pero si eres muy responsable, si eres lo suficientemente aplicado, es probable que ni siquiera se te pase por la cabeza esta situación. Pero en mi caso y en caso de muchos compañeros que tengo, sí, estamos hablando del día o el momento en donde hemos jalado un curso. Bueno, entonces les voy a contar una pequeña pizca de mi historia personal y para eso hay que remontarnos a la mitad del año pasado. Bueno, a nosotros nos dan unas opciones para poder inscribirnos en los cursos que nos tocan, según los profesores que queremos, según el turno y lo que nosotros deseamos. Según el turno, según el profesor, según la modalidad. Entonces, yo, como era de costumbre, por la característica masoquista que tengo, escogí un curso con el profesor más rudo. Le di clic, me inscribí y dije voy a ir tal día. Llegó ese día. Bueno, para el curso no se necesitó más que dos clases para que yo me asuste. Bueno, como les dije en un momento, el profesor de ese curso era uno de los más aplicados, más exigentes académicamente para pedir sus trabajos. Sus trabajos finales que pedía era, wow, de bárbaros. Así que, este, yo dije no, este, me criticaba a mí mismo. Decía, ¿por qué me metí con ese profesor? De que no, no voy a aprender, no voy a hacer lo que yo quiero. Y después de, este, un debate muy extenso, muy largo, conmigo mismo, escribiendo, comentando a personas, decidí, quedé totalmente decidido en dejarlo. Dejé ese curso. ¿Sabes qué? No voy a ir. Y así pasaron unas cinco clases, más o menos, en donde no se dio a anotar o no mostré mi presencia. Pasaban clase tras clase. Incluso llegué a faltar un examen, un examen parcial. Son tres exámenes que damos y un examen parcial lo llegué a faltar. Y ya el profesor empezaba a preguntar, ¿qué sucede? ¿Qué es de ese alumno que no viene? Mis compañeros empezaban a preguntar entre sí, oye, ¿qué pasó con tal persona? ¿Qué pasó con fulano que no viene? Me preguntaban, oye, fulano, ¿por qué ya no vienes a clases de tal profesor? Bueno, entonces, este, yo les decía, no, hubo nada que me pasó a tal, me pasó tal cosa, me pasó a otra cosa. Lo malo de esta situación es que, por los cursos que yo me inscribo, a mí me dan beneficios. Ahora, para el otro ciclo, si yo jalo un curso o dejo de asistir a un curso, me quitan esos beneficios. Y bueno, este, esos pensamientos de los, ya de no tener los beneficios para el otro ciclo, me aturdían. Siempre se incrustaban en mi cabeza y me molestaban constantemente el no tener los beneficios. Entonces, ya después de pensar, estar en constante tortura psicológica, después de muchas, de mucho psicoseo, este, decidí abordar el curso otra vez. ¿Por qué? Porque yo me sentía mal, me sentía mal porque dije, pucha, me van a quitar los beneficios que tengo porque me estoy saliendo del curso. Ahora, si me meto a ese curso, voy a jalar, decía, ese era mi pensamiento. Voy a jalar si me meto a ese curso porque el profesor es muy exigente, aparte que ya perdí cinco clases, obviamente no voy a ir. Pero me sentía mal aún, entonces dije, pucha, ya, ¿qué pasaría si existe la pequeña posibilidad de que me metan, de yo meterme a ese curso? Puedo jalar, y por las puras sería que me meta porque no voy a tener los beneficios, entonces, ¿para qué me voy a meter? Decía, pero también otra parte mía, decía, no importa que jales o no, ese profesor es muy exigente y muy, y tiene su valla académica muy alta. Mira, cada clase que da es oro prácticamente porque sabe un montón y te informa de muchas cosas en una sola clase. Él tiene formación académica sólida, es responsable, es exigente y te entrega, es muy entregado a su trabajo como docente. Así que dije, mira, yo me decía a mí mismo, no importa lo que pase, creo que estaríamos agradecidos con escuchar cada clase de ese profesor. Así que, contra toda mi voluntad, un día me acerqué a mi profesor, al profesor del curso que había faltado, que había estado faltando, y le dije, profesor, mira, por tales motivos, que eran inventados, porque no le iba a decir que por miedo me salí, por tales trabajos no pude ir, pero ahora ya no voy a estar trabajando, así que quisiera volver a su curso, le decía. Mira, esta está muy bien, tú puedes volver cuando quieras, pero yo te recomiendo que no, me dijo. No te recomiendo que ingreses otra vez porque ya vas cinco faltas, una más va a estar a jalar, va a ser así, aza, aza. Bueno, mejor te recomiendo para el otro ciclo que te inscribas con otro profesor y que lo vuelvas a llevar. Bueno, yo ya estaba así hasta el suelo, ¿no? Dije, pucha, tiene razón, cómo se me ocurre volver. Y ya, el profesor, como que de bueno, su última instancia me dijo, mira, a no ser que te atrevas, te arriesgues un poco, te aventures, pero quién sabe, ¿no? Hay mucha probabilidad de que jales. Entonces, está bien, le dije, está bien, voy a ir. No le dije así, no, le dije, ya, está bien. Y camino a mi salón, de vuelta a mi salón, dije, tú puedes, tú puedes, otra parte decía, no puedes. Y así estuve constantemente hasta que al final me decidí sobre lo que ya me había decidido de no ir, ir. Entonces tuve que ponerme a mi versión 2.0, tuve que estar preguntando qué habían hecho, qué no habían hecho, si había grupo y sí había grupos, así que tuve que estar rogando para que me metieran o integraran a los grupos que ya estaban. Tuve que enfrentarme a muchos no, tuve que esperar la paciencia de muchos compañeros que al final nunca respondieron o me dieron una respuesta. Y lo bueno es que siempre hay una compañera que me ha estado ayudando y ese momento tuvo la grata sorpresa, tuvo la amabilidad de integrarme a su grupo para poder ir a unos centros que iban a ir la próxima clase. Y así todo un enredo, tuve que poner mis mapas, pam, 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 mira, vamos a hacer esto, el otro, el otro. Tuve que estar preguntando sobre el trabajo final, qué era lo que al final, cuál era la última nota que iba a validar el profesor. Y era un informe con muchos criterios, muchos requisitos que pedían y tuve que estar trabajando sobre esos criterios. Tuve que conseguir a mi paciente, tenía que hacer unos viajes de dos horas para verlo, para estudiarlo. Tuve que buscar información, tuve que buscar test, una vaina de locos. Entonces me tuve que esforzar, luego vino el segundo examen. Tuve que dar una recuperación de mi primer examen que no había dado, tuve que dar mi segundo examen. ¿Y para qué? O sea, qué mal. Obviamente no estaba muy preparado, había estudiado un poco, pero aún así. Y lo que me llegó más de ese segundo examen fue que había, tú sabes que hay vagos, se sabe que en un salón siempre hay vagos, ¿no? Y el vago había sacado más nota que yo, ¿no? Y que llevaba, ¿no? El curso todo flex, todo relajado, todo flack, digo. Este, sacó más nota que yo. Pucha, eso me bajoneó peor. Dije, pucha, hasta el vago sabe, más que yo, saca más nota que yo. Y la verdad, este, ese curso fue un vaivén, un vaivén de emociones. Yo mismo me tenía que dar ánimo. Y para colmo no comentaba con eso nadie, o sea, ni mis padres sabían que había faltado ese curso. Nadie sabía nada, a lo mucho sabía mi hermano. Pero ya, pucha, porque tampoco que iba a contar que, no, que estoy en un curso de que, de que me, el cual me quise salir por miedo. Ahora estoy regresando como el perro entre, con la cola entre las piernas. Y estoy como loco con los cursos. No le iba a decir eso. Bueno, así que no hablaba de nada, de eso con nadie. Y yo seguía, ¿no? Practicando, practicando. Este, teníamos que presentar adelanto del trabajo final. Yo era el primero en presentar, yo era el primero en pasar roche también. El profesor me decía, no, tienes que hacer esto, el otro, esto está mal, tienes que hacer uno, el otro. Me hizo cambiar de plan, porque también estaba mal. Luego, este... Habían otros trabajos aparte que se tenían que entregar, el cual mi... Mis antecedentes me hacían fallar. Como por ejemplo, este, yo antes era más irresponsable. Y yo tenía todos mis trabajos preparados, pero justo el día en que tengo que entregar el trabajo, me olvido. Y cuando el profesor está pidiendo, yo le digo, profesor, me olvidé, permítame imprimirlo otra vez. Y el profesor se reía como diciendo, ya, anda, imprímelo, alumno irresponsable. Al final, ya sé que eres irresponsable. Pero a mí me llegaba que me vieran de esa forma. Sí eres responsable, pero creo que era un cambio que yo estaba haciendo, ¿no? Este, nadie se daba cuenta de que yo estaba sufriendo, o tal vez sí, no sé. Pero yo me metí en ese curso y quise, este, experimentar, aventurarme con ese curso para dejar esa irresponsabilidad. Y bueno, entonces, este, fue un, fue unos tiempos terribles, horribles para mí. Entonces seguimos, seguimos, este, seguimos presentando, seguimos, este, seguí investigando, investigando, hasta que llegó el tercer examen. Estaba practicando, practiqué con una semana de interioridad, un poco todos los días. Cuando me estaban poniendo la hoja del examen, yo estaba así, todo seguro, todo, todo matador. Dije, ya, vamos a dar, vamos a dar el examen. Dije, no, papá, entonces así, hasta, me faltaron, me faltó tiempo, me faltó, este, este, tranquilidad también para ese examen. Pero era el examen que había dado con más seguridad. Para, pues, ¿para qué? Para que cuando me dieran el resultado, fue el examen con más baja nota que tuve de todos los parciales. Pucha, otra vez me volví a derrumbar. Como te dije anteriormente, era un vaivén de emociones. Tuve que darme, antes, anteriormente a todas las situaciones, en todas las situaciones anteriores que te había mencionado, tenía que darme yo mismo ánimo. Pero ya parece entonces, ya estaba recontra, resignado de que iba a jalar. Y bueno, entonces, este, dije, bueno, entonces voy a jalar, ¿no? Voy a jalar. Al final, este, yo había entrado ya con esa visión de que no me importa si pruebo o no, que es más, que hay más porcentaje que jale. Lo importante era aprender y el, y el, y el, y el superarme, ¿no? El tener que superarme, porque entrar a ese curso, era superarme. Y entrar después de muchas faltas, era superarme aún más. Así que dije, entonces, está bien, voy a jalar. Pero mis padres, hablando con mis padres, me convencieron de que diera una recuperación del tercer examen. Yo no quería, porque ya era 50 soles más otra vez, aparte de la anterior recuperación. Pero ellos me dijeron, mira, nosotros te vamos a prestar, tú solamente paga y da tu examen. Y me dieron el dinero con el dolor de su alma. Y yo di el dinero con el dolor de mi alma a la cajera, ¿no? A la que cobraba en finanzas. Eran 100 soles de recuperación, el total. Y la verdad, yo estaba desesperanzado por ese entonces, porque el examen que tenía más, este, más, no, más seguridad en darlo, al final resultó que tenía menos nota de todos. Lo bueno es que, en ese tiempo, creo que mis compañeros ya empezaron a notar ese pequeño cambio, al menos esa pequeña intención de querer mejorar. Así que ya, este, a los responsables, hablaban un poquito conmigo, al menos me dirigían la mirada, ¿no? Y una de esas, un intercambio así de palabras del último examen, ellos me dijeron que había puesto tal y tal cosa, ¿no? En el examen, lo cual me sirvió para la recuperación. La recuperación, tengo que decir que fue el mismo examen, porque el profesor estaba ocupado. Yo fui, le dije, profesor, quiero mi examen, mi recuperación, aquí está, ¿no? La boleta, ok, pucha, como está ocupada, me dio el mismo examen. Yo di, mis compañeros y yo dimos examen, éramos tres en ese entonces, di mi examen, mi compañera se quedó con mi lique paper. Y bueno, ya, este, yo ya no sabía qué pensar, la verdad, si iba a pasar o no, no quería pensar nada. Pero al final el profesor me dejó pasar, no por los puntajes, porque al final me faltaba un punto. Me faltaban puntos, pero mi promedio llegó a pasar 11, 11 así, raquítico y delgado, que me ayudó a que el puntito que está al costado de los nombres del curso, en vez de que tuviera rojo, pase a verde. Y me ayudó, me ayudó a probar, me ayudó a estar mejor, a pasar mis cursos. Cursos, aparte de eso, ya habían otros problemas que ya no caben en este video. Pero al final de todo, salió bien, salió bien todo, gracias a mi esfuerzo, supongo, gracias, supongo no, sí. Le mostré al profesor que estaba más empeñoso, que estaba preocupado por ese curso y que quería pasar. Si no pasaba o pasaba, este, lo bueno es que ya tenía esa información, que en un principio entré con esa intención, ¿no? De adquirir esa información, esa valiosa información que daba el profesor. Así que yo me iba feliz de manera general, porque de todas maneras, si jalaba, iba a ser difícil para mí el que me quiten los beneficios, pero sabía que iba a aprender mucho y obviamente aprendí porque me enseñó el sentido de la responsabilidad y el sacrificio, el que, si tú quieres algo, tienes que trabajar por ello. No se va a dar de por así, no se va a dar porque sí, no se va a dar porque viene un hada madrina y ¡pum! te cumple el deseo. Si tú quieres algo, si tú quieres cualquier cosa, cualquier cosa que quieres en la vida, tienes que trabajar todos los días, tienes que trabajar diariamente para que se cumpla eso que tú quieres. Tienes que sentarte, así sea lo más pregado del mundo, tienes que sentarte a escribir ese artículo que te piden. Si quieres desarrollar tus relaciones sociales, tienes que salir y relacionarte con personas. Si quieres mejorar en ese juego que tanto quieres, el cual no es importante, bueno, juegas el juego. Pero creo que hay que tomarlo como una metáfora ese juego. Si quieres mejorar tu juego, tienes que jugarlo. Y claro, todo en la vida, si quieres hacerlo más rápido, tienes que meterte a la cancha. No esperar... Por ejemplo, yo quería desarrollar mi responsabilidad de acá adelante, decía, pero lo desarrollé mucho más rápido con ese profesor. Si tienes a alguien que te apoye, y no directamente, sino si sabes que esa persona te va a influenciar. No es necesario que diga, oye tú, ayúdame a tener tal habilidad. No. O sea, métete a ese grupo que sabes que te va a potenciar, hazte amigo de esa persona que sabes que te va a ayudar a crecer, o que los dos van a crecer juntos. O simplemente quédate como sapo de esas personas, o de metiche, de esas personas que sabes que van a potenciar tu progreso hacia lo que tú quieres. Bueno, entonces, creo que este... Al final no quería dar un mensaje, quería dejarle mi historia, o mi experiencia que tuve hace un par de meses, que la verdad me marcó bastante. Pero si deseas algún mensaje, lo más fuerte es que tienes que trabajar por lo que quieres, porque no se va a dar solo. Para que tengas algo que quieres, tienes que trabajar. Y así sea... Sea fastidioso ir por ello. Tienes que hacerlo, porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Tu mamá, tu papá, tu esposa, tu flaca, o tu profesor, o tu tío más querido, no lo van a hacer por ti. Así te quieran, así te adoren. Te pueden dar plata, te pueden ayudar, te pueden ofrecer casa, te pueden dar estudios para que hagas eso. Pero nadie va a aprender a manejar bicicleta por ti. Nadie va a aprender a relacionarte o a bailar por ti. Nadie va a aprender a ser responsable por ti. Hay cosas puntuales que tú tienes que hacerlo. No esperar a que otros lo hagan. Si tú quieres algo, hazlo. Tú seas el que... Pones la iniciativa y tú seas el que tú mismo te animas, como yo lo hacía en ese entonces. Así estés en toda la... Todo el mojón. En el mojón que estés, tienes que aprender a salir de ese mojón que estás. Y aprende a salir adelante. Aprenda a motivarte a ti mismo. Porque igual, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Y si alguien lo haces, será una persona que otra. Pero no esperes a que otras personas te motiven. Tú tienes que ser tu propio motivador, tu propio emprendedor de emociones positivas y de visiones a futuro y a largo plazo. Y el otro mensaje es que si jalas, no estás fallando, no estás perdiendo. Si jalas, estás aprendiendo. O sea, yo si jalaba, gracias también que no jale, pero si jalaba, no iba a haber diferencia. O sea, ahora ya sé el sentido de responsabilidad, sé el sentido de que es tener algo, ciertamente, ¿no? De ser más aplicado con lo que tengo, de tener más responsabilidades. Pero mira, sí, ahora que he probado a que jalaba, no iba a cambiar nada de mi visión porque al fin y al cabo ya tenía esa experiencia vivida. No me la iba a quitar nadie. Lo que bailas, nadie te lo quita. Así que, este, el fallar no es algo malo. El fallar es tu maestro y es lo que te va a enseñar y lo que te va a impulsar a desarrollarte y a que seas mejor persona. Y ya sabes, si quieres desarrollar una habilidad, no seas tan lento y lo desarrolles por ti mismo. Puedes hacerlo, sí. Pero si te metes con esas personas que sabes que te van a ayudar a tu desarrollo, no directamente, también puede ser, este, por influencia. Bueno, si sabes, si quieres desarrollar una habilidad, es mejor que te metas al área para que te impulsen y te lleven a donde tú quieres estar. Bueno, entonces, no tengo nada más que decir. Al final quería hablar del escritor Pierre Castro, que había escrito una columna interesante del tema que estoy tocando, de los estudiantes que jalan, pero al final es una enseñanza que el cual tenemos que aprender. Pero eso será el tema de otro video. Nos vemos señores. Chau. 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 ¡Gracias!